Hola gente, yo soy Loveno, estamos en un nuevo vídeo de Apex Legends y vamos a ver las notas del parche de la Season 8 Vamos a ver que nos trae por aquí Y notas del parche de la temporada 8 estragos, Mayhem en inglés Esto ya lo vimos en su día, esto de Fuse pues ya lo vimos en su día pero vamos a hacer un refresco rápido La habilidad pasiva es Granadero, al nacer una granada adicional por espacio de inventario Lanza granadas más lejos y con mayor rapidez y precisión Sobilidad táctica, Bombarracimo, lanza una bomba de racimo que al impactar impulsa continuamente explosivos que estallan en el aire Habilidad definitiva, petardazo, lanza un bomba... no sé hablar hoy o qué pasa Bombardeo, bombardeo, bombardeo que rodea una zona objetivo con un muro de llamas ¿Vale? El trailer lo vimos también en su día, nueva arma, rifle de repetición 30-30 Este rifle de repetición de palanca y munición pesada cuenta con potentes proyectiles que alcanzarán a Mirage en plena huida a 200 pasos El 30-30 es referente de fiabilidad, gracias a su diseño soporta el azote de tormentas de arena y la inastabilidad temporal Lo que convierte en la opción obvia para los juegos de Apex Puntería y disciplina, con el rifle de repetición 30-30 el usuario debe recargar munición entre disparo y disparo Lo que le otorga un ritmo metódico, una elegancia analógica que las armas modernas de la tierra salvaje no llegan a tener Básicamente se refiere que pum, clas, clas, pum, clas, clas y así sucesivamente Para tentarte aún más, el rifle de repetición 30-30 tiene una carga integrada que permite a los jugadores causar más daño con cada disparo que a expensas de una corta espera El 30-30 recarga un proyectil cada vez, lo que hace necesaria una interesante gestión de los recursos que no encuentras ni con la mástil El alcance de la 30-30 permite oportunidades únicas para recargar proyectiles individuales entre disparo Esto proporciona el rifle de repetición la capacidad de aplicar una precisión a distancia de precisión estable Algo que a veces no consiguen las armas de recarga completa Básicamente es un arma que probaremos hoy en directo a ver que tal va Pero tiene pinta de estar un poco rota en cuanto a texto, en gameplay veremos como es La temporada 8 se vuelven a aplicar cambios en Kings Canyon Y básicamente pues el punto de interés principal muestra la devastación de la colisión de una nave Que básicamente es donde venía Fuse Ahora los jugadores pueden explorar más allá de artillería Los lagos monteados sustituyen a los suburbanos Y aparecen nuevas torres de observación para misiones de reconocimiento básico o puestos de control de fancotinadores Encontrarás más información sobre los cambios del mapa aquí Vamos a darle aquí Y no me lleva a ningún lado ¿Qué pasa? Vale Aquí vamos a ver básicamente los cambios de cómo se veía antes ¿Vale? Ahora pues básicamente lo que comenté Lo han reventado y han hecho una nueva zona ahí detrás ¿Vale? Creo que el cambio es considerable Aquí tenemos cómo era antes, cómo es ahora Lo han reventado bastante hardcore O sea, lo han hecho hasta un bocote por aquí Es muy bestia, eh, gente, lo que le han hecho esto ¿Cómo se veía antes? ¿Cómo se ve ahora? Personalmente está muchísimo mejor ahora Pero muchísimo Lo que no entiendo Cómo A nivel De sentido común Aquí qué ha pasado O sea, ha nacido una montaña No lo sé Y nuevas zonas Y poco más Que añadir Esto es mejor verlo en gameplay, gente No me va a parar Esta parte es la que se veía en el trailer Que la han reventado Que ha quedado muy solitaria, eh O sea, la han reventado Bastante grande Y poco más que decir Vámonos de nuevo a donde estábamos Me lo ha abierto dos veces No sé qué ha hecho Bueno, proseguimos Cargadores legendarios En la temporada 8 Se presentan los cargadores de oro Una vez colocados Y tras un breve retardo Recargan automáticamente Las armas enfundadas Los cargadores de oro Tienen la misma capacidad Que los cargadores morados Y están disponibles Para armas de francotiradores Munición ligera Pesada Y de energía Como veis Ahí tiene el arma En segundo plano O sea, la tiene La segunda arma que tiene Y está recargándose Automáticamente Actualización de calidad Contador de daño Esto ya Lo sabéis Los que estaba ahí en el canal Pero para quien no lo sepa Básicamente Ahora vamos a tener Un contador de daño Al lado de las bajas ¿Vale? Marca de munición Si marcan La Si marcan las armas O munición En el inventario Se mostrará el recuento De munición Actual Junto con un mensaje Que indica que el jugador Quiere munición En el chat Rápido ¿Vale? Actualización del modo Daltonismo La curación Y la reanimación Siguen ahora La regla del daltonismo Cuando está En configuración O sea Cuando esta configuración Está activa ¿Lo ves no? ¿Qué te pasa? Notas de historia De los aspectos canónicos Algunos de nuestros aspectos Son canónicos Y otros son pura diversión En los aspectos De representación Por parte fundamental De la historia Del personaje Hemos añadido Una pequeña nota Para describir La importancia Del aspecto de vida De las leyendas Información Sobre las leyendas Básicamente Todo esto No lo voy a leer No lo voy a dejar Ahí abajo en la descripción Por si queréis leerlo Pero se traduce Básicamente En que se han dado cuenta Que es difícil Darle a Great ¿Vale? Y le han aumentado El hitbox ¿Qué es el hitbox? Pues Básicamente Es que cuando La bala choque Con el cuadradito Estos verdes Que estáis viendo aquí Pues El enemigo O sea El personaje en cuestión Ya lo lleves tú O lo lleve Un enemigo Pues Recibe daño ¿Qué han hecho? Amplificarlo Para que sea más fácil Darle ¿Vale? Tampoco es una bestialidad Como estáis viendo Son semejantes Pero sí que es cierto Que le han amplificado Un pelín más ¿Vale? Rampad El ángulo de Seila O sea La torreta Ha aumentado De 120 grados A 180 Gracias Porque eso Era una caca El no poder girar Así Pero aún así No sé yo Si se va a usar esto La salud de los muros De la fase de construcción Ha aumentado De 1 a 45 Gracias Lo llevo diciendo Desde el día Que salió el personaje Gracias por hacer esto Porque era Muy agobiante Poner la valla Y que te la rompan Al momento Pues básicamente Lo que han hecho Es que Tienen que hacerle 45 de daño Antes de que se construya Horizon El tiempo de espera Efectivo del ascensor Gravitacional Se ha amplificado De 21 segundos A 25 El temporizador De tiempo de espera De 15 segundos Se iniciará Cuando el ascensor Gravitacional Desaparezca ¿Vale? Octane Remasterización De la plataforma De salto O sea Su ulti Es posible Que muchos jugadores Hayan descubierto El super salto De Octane Que era posible Al realizar Un salto Sincronizado Con un golpe En la plataforma De salto Cuando se añadió La opción De doble salto Se produjo Un problema Con el control Derivo De que derivó En un uso Poco fiable Hemos decidido Añadir Algunas opciones De lanzamiento Mejor Definidas Que el antiguo Supersalto Al alcanzar La plataforma De salto Desde una posición Erguida Los jugadores Se lanzarán En un arco Elevado Con la velocidad Y trayectoria Del antiguo Supersalto Después Desde Perdón Una Posición Agachada Los jugadores Se lanzarán En un arco Bajo Por lo que Volarán Más bajo Pero recorrerán Mayor distancia En dirección Horizontal Básicamente Si quieres Avanzar Para adelante Pues te recomiendo Que vayas corriendo Te deslices Para salir Más volado O sea Más volado Digo Más lanzado Hacia adelante Que lo que quieres Esa altura Pues ves corriendo Y te va a lanzar Más alto En eso se traduce Crypto Se ha eliminado La capacidad De adherir Electroestrellas A drones Aliados Básicamente Esto estaba Un poco Seto La gente Que lo usaba Porque tú le ponías Al drone de cripto De tu compañero Una estrella El cripto De tu equipo Llevaba el drone Al enemigo Y explotaba Y eso era una fiesta Pues lo han quitado Básicamente Ahora Loba Se puede O sea Loba Ahora se puede usar El ojo Para la calidad Para ver El botín Dentro del pack De supervivencia Sin abrir Además Se puede acceder A él Desde la Botique Del mercado Negro Básicamente Pues Un poco Que los packs De supervivencia Vas a poder Con la ulti Ver lo que tiene Dentro Sin necesidad De abrirlo Y si quieres algo Pues se abrirá Básicamente Caustic Ahora todo el gas Se disipa En cuanto se elimina El equipo De caustic Básicamente Cuando tú lanzas Tu bomba O sea Tu habilidad Y explota Suelta el gas Pues cuando se esté yendo A la vez Se va el gas Antes no era así Antes se iba La bomba de gas Y a los segundillos Pues se iba El gas Pues ahora va a ser Todo a la vez Mirage Los señuelos de Mirage Crean sonidos de paso Esto me parece una locura Cuando lo leí ayer Cuando lo leí ayer Perdonad Y básicamente Bien usado Por un jugador Puede estar No sé Todo esto hay siempre Que probarlo Puede estar un poco roto Porque Tú imagínate Que estás campeando Y te viene un Mirage Y te suelta la Q Bueno Su habilidad Para entendernos ¿Vale? Y Escucha los pasos Se me acercan No sé qué Y sales Y le empiezas a disparar Entonces el otro Ya sabe que estás ahí Y pum Y te revienta O situaciones En las que creen Que hay uno Pero en verdad Sueltas El El decoy Y haces como que son dos Entonces si el otro Está campeando Dice Oye leñe Que son dos No es uno Entonces al igual Se cagan y no pelean Se puede hacer cosas interesantes Con eso Información sobre armas Rotación de armas complementarias Equipadas O sea Las doradas Quitamos todas las que había Windman Sentinel Jabo G7 Y alternator Y metemos R301 Rifle de repetición 30-30 Mozambique Ojito al meme DMR Lombo Y Spitfire Me parecen todas una bestialidad La Mozambique Cuidado eh Porque la Mozambique cargada Como tenga buena puntería Te revienta Accesorio Vamos a retirar El cañón de oro Del grupo de botines ¿Vale? Mejora de armas La mejora de doble toque Se eliminará Del grupo de botines La mejora de proyectiles De junkies Se añadirá Al grupo de botines Bol El daño Se ha reducido Un punto Parece poco Pero eso se va a notar Y el alternato Pues lo suben Básicamente para El cambio Esto se va a notar Yo creo eh Esto se va a notar Parece un punto Pero se va a notar Spitfire El daño de la bala Se ha aumentado De 18 a 19 Madre mía La velocidad de recarga Se ha aumentado De 2,8 a 3,2 Vale Velocidad de recarga Desde vacío Se ha aumentado De 33 a 3,8 Vale O sea Lo que han hecho Es darle Un punto de daño Y le han hecho Que recargue Más lento Pero si eres rampa Pues será igual Pero como de pasiva Tiene también Que sea más rápido Pues va a rentar La EVA Cadencia de disparos Ha aumentado De 2 a 2,1 Pues Parece una mierda Hablando mal Pero es que esto También se va a notar La EVA No es un arma Que me guste mucho Pero Puff Ahora esto No sé yo Y ya correcciones de errores Gente Que eso no lo voy a leer Y Ya está todo dicho Así que gente Espero que os haya gustado Las notas del parche Personalmente Hay cambios Bastante interesantes Los cuales vamos a probar En directo Y yo aquí Ya me despido Hasta el próximo vídeo Así que Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!